Pintando un granado, como un tartá con un cabrón Hay curatosos de amores, y al finero de colores Olé olé olé, olé olé, olé que le corte, olé que le corte Hay como un libre caracero, se dice tu cuerpo entero, mientras pasas a muerto Y es el vuelo de tu muleta, es el verso de un poeta Que desde el cielo te quiere ver Yo sé de la cultura, de todo por la cintura Como un muñeco chiste Hay en tu plato, tu es de amor Quieres de color, oh, le olé yo no Oh, 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 oh No le quiere ir con ti No le quiere ir con ti No le quiere ir con ti No, oh, oh, oh No le quiere ir con ti Vámonos Un aplauso para él No le quiere ir con ti